De nuevo un inicio muy poco revelador, incluso llegué a pensar que se trataba de un segundo Walter al ver cómo fusionaba y preparaba varios químicos. Quiero pensar que no fui el único engañado con esta escena, todos pensamos que el sujeto iba a cocinar cristal. Luego supe que estaba relacionado a Werner al ver el texto en alemán, el cual se traduce como, con amor, tus muchachos. Luego de la clásica intro cada vez más dañada, como Jimmy, tenemos esta escena del despertador marcando las 3 con 17 minutos, aunque si giras la pantalla notarás que dice, Lee, que se traduce como mentira. Podría hacer alusión a la mentira de Kim Alalo Salamanca, quien la tiene bastante atormentada desde que Mike le dijo que éste vive. Es por eso que la veremos fumando casi en cada escena que salga. Además de que no puede dormir por lo mismo y por el ruido que hace despierta a Jimmy. Este se da cuenta de lo nerviosa que está Kim por bloquear la puerta con la silla y dice, gracias a Dios está muerto, refiriéndose ya sabemos a quién. Kim al escucharlo, se queda pensando en si decirle o no decirle. Al final no le dice, no quiere asustarlo. Para romper la tensión Jimmy le ofrece un café. Además de fumar, la veremos tomando más café del habitual, hasta en la portada del episodio nos lo dicen. Cambian la escena con el hombre más obsesivo compulsivo de todo el universo Breaking Bad, lo vemos así de nervioso, al igual que Kim, por Lalo Salamanca. Ordenando hasta el más mínimo detalle para de alguna manera compensar por el plan fallido del asesinato de Lalo. Camina por la cocina de su restaurante, inspeccionando que todo esté en orden. Y este chico merece un aumento al aguantar la presencia de Gustavo y pagar los platos rotos de cuando un plan de Gus falla, que maldita tensión genera este hombre. Gustavo le ayuda a tomar órdenes a la cajera y ahí ocurre algo profundo, si no te diste cuenta de lo que pasó no te culpo, te lo explicaré. Gustavo le sugiere al cliente las representativas papas rizadas de los pollos hermanos y después de eso, se sumerge en sus pensamientos hasta que a un trabajador se le cae una bandeja y despierta a Gustavo, incluso lo asusta. ¿Recuerdas Madrigal, la empresa alemana encargada de, además de varias cosas turbias, administrar las franquicias de los pollos hermanos y sugerir menús al restaurante? Pues las papas rizadas las relaciona Gustavo con Madrigal, Madrigal con Alemania, Alemania con Werner Ziegler y de pronto se dio cuenta de dónde estaba Lalo. Por eso sale del restaurante a tomar aire, sabe que Lalo podría arruinar sus planes si le cuenta a Eladio y por ende, perder su vida. Aunque por Breaking Bad ya sabemos que esto no pasó. Regresando al tema de los abogados, vemos a las firmas de Howard y Clifford tratando de persuadir a los abuelitos de que sean pacientes con lo del caso Sun Piper Crossing, un asilo que por si no recuerdas, Jimmy descubrió que estafaba a los abuelitos inflando los precios de cada artículo que usaban. Están haciendo lo contrario a lo que quiere Jimmy, él ya quiere el dinero de la demanda, no quiere esperar más. Vemos a Howard un tanto inquieto, lo que hace dudar aún más a Clifford de este y su supuesto problema de drogas. Luego de un discurso motivacional Clifford le reclama de lo que vimos en el episodio anterior, y Howard se da cuenta de quién está detrás de todo y decide cancelar sus planes para enfrentarlo. Howard ha perdido la paciencia. En otro lugar de Albuquerque, más específicamente en las oficinas de Saúl, Franz Ches que llega a trabajar en las horribles oficinas con el letrero de Exit, el cual ya te dije que podría significar y porque lo estamos viendo tan a menudo arriba de Jimmy. Francesca no acepta el trabajo y Saúl la convence ofreciéndole el doble de su sueldo anterior y un bono de contratación. Y aquí vemos los inicios de la corrupción de Francesca. Mientras Jimmy atiende a posibles criminales, vemos nuevamente a Kim detrás de las rejas de este restaurante. Creo que ya sabemos con esto el futuro de Kim, es demasiado obvio. A menos que sea una trampa de los productores. Además de fumar, notamos que otra vez está tomando café con este plano tan creativo. Mucho café y cigarrillos, Kim va a perder la cabeza pronto, guarden este comentario. Se reúne con su antigua secretaria, Viola. Aparentemente quería disculparse por abandonarla a ella junto a Mesa Verde y dejarle todo desordenado. Pero realmente quería saber más sobre cómo iba el caso Sun Piper. Kim sabe que Viola fue movida de Mesa Verde a ese caso. Le da un trago a su café y cambiamos de escena con Jimmy llegando a un gimnasio a atender a un cliente. Y desde los diálogos que tenía en su llamada, ya nos iba diciendo lo que estaba por pasar. El lugar da mala espina y en la puerta vemos que está cerrado con letras muy parecidas al logo de la serie. Jimmy entra y luego de ver el ring de boxeo y pasar nuevamente por debajo de las señales de Exit, ve a Howard esperando, ya sabe por dónde va la cosa. Howard, cansado de Jimmy y sus planes, quiere arreglar sus problemas con Jimmy legalmente. Al principio Jimmy no acepta, pero lo piensa brevemente y luego vemos a ambos en el ring listos para el combate. No voy a negar que me cagué de risa al ver el show de Jimmy. Pero más allá de las risas, vemos en sus estilo de pelea las personalidades de ambos. Jimmy haciendo trampa y shows para distraerlo. Howard concentrado y siempre legal, incluso esperando en ocasiones a que Jimmy se levantara para seguir peleando. Al final Howard le gana a Jimmy. ¿Será esto una predicción de lo que pasará con el caso San Piper? Podría ser. Howard se reúne con un espía contratado para ver los movimientos de Jimmy. Esto me hace pensar que quizá Kim se dé cuenta del espía de Howard y no diga nada por pensar que son los hombres de Gustavo, como le había dicho Mike en el episodio pasado y por ende, Howard tendrá pruebas para acusarlos. Jimmy llega a su casa con el ojo morado y Kim, más nerviosa que nunca y siempre fumando, lo espera desde el balcón. Jimmy se maquilla el morete recordándome a cuando lo hizo Jesse en Breaking Bad y Kim hace una broma nuevamente con el sufrimiento de Saúl. Hablan de lo que platicó con Viola sobre el nombre de un juez retirado que consiguió en su platica. Parece ser que alguien se disfrazará de este tipo tal como lo hizo Jimmy con Howard. Se van ambos a acostar y nos insinúan que el plan para sabotear a Howard y recibir el dinero del caso San Piper sigue en juego, a pesar de que Howard ya los descubrió. Quizá ser descubierto será parte del plan desde un inicio. Mientras tanto en otro lugar del buquerque, llega Mike contorsionista a la guarida secreta de Gustavo. Vemos a Gustavo nuevamente mostrando su actitud obsesiva y más nervioso que nunca. Decide ir al laboratorio subterráneo para dejar un arma oculta. Sabe que si Lalo decide regresar, ese sería el primer lugar que visitaría. Entonces es por eso que Gus se prepara ocultando un arma debajo de la llanta de un remolque. Además de que parece medir con sus pasos el ancho de la cueva. Mientras oculta él, vemos de fondo un par de luces que, según mi imaginación, parecen como un par de ojos, no me parece raro por la sensación de Gustavo de sentirse vigilado. Mi teoría es que Gus matará a Lalo en ese lugar y enterrará el cuerpo ahí mismo, viendo todo el tiempo como Walter y Jessy cocinaban metas sobre la tumba de Lalo. Y hablando de Lalo, no sé cómo le hizo, pero consiguió llegar a Alemania y encontrar a la esposa de Werner en un bar. Con su cantador carisma, consigue algunas pistas mientras charla con ella. De hecho, Lalo la acompaña hasta su casa y estuvo a punto de entrar y acostarse con ella. Mentira, es obvio que solo quería encontrar pistas de Werner dentro de la casa, pero ¿se imaginan? Lalo acostándose con la viuda de Werner. La mujer le dice que tiene que trabajar mañana, por lo que el plan de Lalo tiene que esperar. Lalo pasa la noche quizá oculto en los arbustos y al día siguiente, cuando la mujer se va al trabajo, Lalo entra. La mujer regresa porque olvidó algo y Lalo estuvo a punto de asesinarla, pero justo en ese momento, encuentra lo que estaba buscando y se larga. Encuentra nada más y nada menos que la pieza que vimos al inicio del episodio. Esta pieza tiene información del que la diseñó debajo de ella, por lo que Lalo irá a preguntarle amablemente al sujeto a quién se la hizo. En resumen, un episodio muy bueno que deja las puertas abiertas a lo que podría ser un episodio perfecto. Gracias por ver.